292 mayas con papas nativas fueron entregadas recientemente en la Sala Chayanco del Museo Regional de Ancud a integrantes de la Unión Comunal de Mujeres Rurales de Ancud, quienes las reproducirán en nuevos semilleros. En la oportunidad estuvieron presentes representantes de organizaciones de mujeres de Senda Chacao, El Quilar, Recta Chacao, Lecán Bajo, Linao, Curamó, Aguas Buenas y Kilo, a quienes les fueron entregadas mayas con las distintas variedades de papas nativas que fueron cultivadas en el semillero del recinto cultural entre la primavera del 2014 y del verano del 2015.